Gracias por ver el video. 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 Un poco sobre mí, 30 segundos nada más. Me apasiona, yo soy un apasionado de la comunicación y el lenguaje humano, es a lo que he venido dedicándome en los últimos años. Si me preguntas, hace 7 o 8 años cuando empecé a meterme en estas cosas que quería hacer, no tenía ni idea, pero ha sido mirando un poco hacia atrás cuando he unido todos los puntos y he descubierto que es realmente lo que me ha motivado hasta ahora. Eso me ha llevado a iniciar proyectos locos, la mayoría de ellos. Unos han acabado en empresas, otros han acabado en iniciativas sociales, otros no han llegado a ningún lado. Pero bueno, yo empecé haciendo limonada cuando tenía 8 años para sacar dinero para ir al cine. Luego me hice diseñador gráfico malo amateur y hacía camisetas y páginas web cuando tenía 14 años para salir en condiciones. Y luego eso me llevó, no sé cómo, a conocer a mi socio, que es músico, era músico profesional, y montar mi primera empresa de verdad que se llama Geekson, que hicimos la locura de ser el primer fabricante europeo de teléfonos móviles con Android en 2009. Que fue una, bueno, os cuento luego cómo llegamos ahí porque es una historia larga y sin mucho sentido. Pero bueno, eso ya me llevó a estar en contacto con el mundo de la comunicación, con el mundo de, bueno, como la gente cuenta y se expresa y cuenta historias. Y bueno, pues esa empresa evolucionó hasta Blackphone, que hace esto de aquí, que es lo único que tiene en común Meryl Streep, Edward Snowden, y un activista en Siria, que es un teléfono móvil que te permite comunicarte de manera segura y proteger la privacidad de tus comunicaciones. Eso es una empresa que al final creció bastante y el año pasado, bueno, hace un año me salí, he trabajado también en otros campos, en periodismo, he trabajado en, ahora estoy en realidad virtual, produciendo películas para mundos virtuales. Y bueno, en general cosas que tienen que ver con contar historias y con la comunicación. Pero hoy no venimos a hablar de eso, hoy venimos a hablar de otra cosa completamente distinta, que es de unos animales mitológicos que se llaman los unicornios. Y no sé si alguien sabe lo que es un unicornio, más allá del bicho ese con el cuerno. ¿Alguien ha oído hablar de lo que es un unicornio en el mundo de las empresas, en el mundo de las startups? Sí, es justo eso. Un unicornio es una empresa que, bueno, pues ha crecido de manera rápida normalmente y ha llegado a valer mil millones de euros. Entonces son normalmente las empresas que todos conocéis, pues es el Uber, es el Airbnb, es el Snapchat, bueno, ahora se llama Snap, que ha salido a bolsa. Son las empresas que todos conocemos y que yo defiendo, además defiendo con pasión contra todo el mundo en Silicon Valley, que no existen, que no son unicornios, que no hay nada, bueno, hay muchas cosas que las hacen especiales, pero por muchas razones no son ejemplos que nosotros, como personas de a pie, debamos mirar y que hay otros ejemplos mucho más cercanos que los que debemos inspirarnos y los que en verdad nos van a ayudar a crear proyectos sostenibles en el tiempo y que lleven más lejos. Pues eso quería hablar. La verdad es que a lo largo de estos ocho o nueve años me he comido mil charlas de mucha gente, me he visto mil vídeos en TED, he leído mil historias y me he dado cuenta que al final muchas veces los emprendedores contamos las mismas cosas. Aunque sea experiencias distintas, al final el mensaje siempre es el mismo. Y bueno, yo he ido aprendiendo otras cosas por el camino, hay algunas de esas cosas con las que estoy de acuerdo, otras no, y he venido a contaros las que creo que la mayoría de emprendedores no suelen contar. Con algunas estaréis de acuerdo, otras no, quiero saber vuestra opinión. Me han dicho que esto es una hora, soy incapaz de hablar más de 20-25 minutos sin que os durmáis, así que pensad en preguntas para hacerme después y hablamos un poco y tocamos los temas que queráis. Pero bueno, esto es de cero. Antes de empezar, sí quería enseñaros un vídeo que dura 3 minutos de TED, que es el mejor vídeo yo creo que he visto en TED, que resume todo lo bueno que he visto en charlas los últimos 7-8 años y que creo que os puede interesar. Así os cuenta la gente de que de verdad sabe sobre estas cosas y luego después cuento que yo sé menos sobre lo que he aprendido por el camino. Así que si os parece bien, lo vemos. Y luego al final quiero ver qué os parece. Se llama Las 8 claves del éxito y bueno, pues os creo que es bastante autoexplicativo. Esto es realmente una presentación de dos horas que le doy a los estudiantes que cortó a tres minutos. Y todo empezó en un día en un avión, en mi camino a los niños. Porque yo lo del éxito no sé muy bien que eso cada uno tiene su definición y llegará bien o no. Pero vamos, la primera es fijarse los ejemplos adecuados. Y muchas veces al final lo que ocurre es que las noticias que nos llegan son de empresas o de proyectos o de personas que han tenido la ocasión de contar esa historia mil veces y cada vez que la cuentan van refinando, van redondeando la historia y al final todo el mundo parece que es perfecto y montar Facebook es una historia preciosa y que se ha hecho en dos años y que es una cosa que está al alcance de todo el mundo. La realidad es que ninguna historia es perfecta, ninguna historia es fantástica. Hay mil baches en el camino, en el suyo, en el nuestro, en el de todos. Y al final, aunque los unicornos existan y tú puedes llamar unicornos empresas que valen mil millones de euros, realmente no son los mejores ejemplos porque son los ejemplos que se han contado más veces, son los ejemplos en los que de verdad no puedes apreciar la dificultad que hay en el camino. Entonces no te permite conocer la dimensión humana, la dimensión que tiene que ver con la realidad de la empresa y lo difícil que es llegar. Y sobre todo la dimensión temporal. O sea, no sabemos que Airbnb, que es una empresa que todos conocemos ahora y muchos hemos utilizado, para dormir en vez de en un hotel en la casa de alguien, los fundadores de Airbnb, con una idea bastante diferente de la actual, estuvieron dos años enseñando su pitch para levantar la ronda de financiación que luego les llevó al éxito y ningún inversor de Silicon Valley quería invertir. Claro, los cuatro gatos que invirtieron, al final, empresa que ha revolucionado el mundo de la hostelería y que nadie se hubiese imaginado en ese tiempo. Pero normalmente tardas tiempo, no es una cosa instantánea. Muchas veces dos años, tres años en encontrar el nicho, lo que se está haciendo en este fin de semana, hay muchas empresas que tardan dos, tres años en encontrar lo que se llama el Product Market Fit, que es saber que tu producto está realmente solucionando un problema. Y luego, pues cinco años o diez años de tu vida haciendo que esa empresa realmente llegue a algún lado. Pero bueno, aquí estamos hablando de empresas de startups y estamos hablando de innovación. ¿Alguien me puede dar una definición de lo que es innovar, de lo que es la innovación? ¿Alguien? ¿Una persona? No sé. ¿Nadie? Pues para una idea original que genera valor y de una forma sostenible en el tiempo. Perfecto. Pues esa es la respuesta que quería, que es precisamente eso. Mucha gente confunde innovar con inventar y piensa que innovar se trata de crear un nuevo producto, crear un nuevo servicio. Pero lo más importante y lo más complicado de innovar es que no es solo la invención, es precisamente hacerlo de manera sostenible en el tiempo. Es decir, que genere unos ingresos y que eso pueda pagar a una serie de empleados que lo mantenga o si es una non-profit, pues que sea capaz de captar donantes o puede ser en cualquiera de sus variedades. Pero lo más importante es que muchas personas se olvidan de esto y entonces encuentran una idea revolucionaria que igual tiene un impacto enorme, pero os doy el ejemplo más tonto. Pero si tú encuentras mañana la solución a la diabetes, que ahora mismo mata más gente en el mundo que el hambre, que afecta en Estados Unidos a 80 millones de personas y esa solución cuesta, no sé, 5 millones de dólares para hacer que tu cuerpo vuelva a producir insulina, pues por supuesto nuestra solución no es ningún problema, ni es sostenible en el tiempo, porque nadie, o sea, muy poca gente de la que está afectada por diabetes puede permitir esa solución. Entonces, es esa diferencia entre innovar e inventar la que tenemos que tener en cuenta y siempre que estamos hablando de una idea, pensar también cómo podemos hacer que eso realmente tenga impacto porque pueda existir más de su primer día de vida. Y además, muchas veces decimos, bueno, es que hay que ir a Silicon Valley, donde vivo yo en San Francisco, a hacer estas cosas. Y yo creo que no, que es al contrario, que en Silicon Valley es verdad que es un ecosistema maravilloso, ecosistema típica palabra, que la metes ahí y suena todo bien, pero en verdad lo que hay es mucho ruido, en verdad tienes muchísima gente intentando hacer cosas y al final un inversor que mete dinero en un proyecto invierte en dos proyectos al año, igual ve 15 proyectos a la semana. Entonces, es muy, muy, muy difícil captar la atención de alguien y sobre todo yo creo que obviamente tiene todos los ingredientes para que haya mucho movimiento y muchas cosas, pero no es que haya más calidad. O sea, hay lugares donde hay más calidad de las ideas y en general hay un mayor porcentaje de ideas que tiene esto. En Silicon Valley hay mucho más volumen, mucha más gente intentándolo, entonces por consecuencia hay más, ves muchos proyectos que salen con éxito y que salen bien, pero también por el camino hay 9 de cada 10, probablemente, no sé, 18 de cada 20 que fallan estrepitosamente en el camino. Entonces, muchas veces pensamos que hay que irse allí, probablemente es lo contrario. En Silicon Valley un ingeniero recién salido de la universidad cobra 100.000 euros contratado por Google, fresco, sin experiencia de trabajo. Y además, si alguien le ofrece un 5% más de salario, como los contratos no tienen permanencia, se pueden ir al día siguiente de la empresa sin decir nada. Claro, tú estás quedando tu empresa, contratas ingenieros, tienes que pegarte para contratar gente, ofreciéndoles un salario que es desorbitado y además no tienes la garantía de que esa persona la semana que viene vaya a ir a trabajar, porque igual viene el de al lado y le ofrece masaje gratis a la oficina y otros, no sé, 10.000 euros más en acciones y se va. Entonces, hay muchas veces que nos olvidamos de las ventajas que tenemos y bueno, yo creo que con una idea buena, es verdad que quesa en el mercado adecuado, es verdad que si quieres empezar un proyecto y en tu país donde vas a empezar a vender, pues no es suficiente gente para que eso sea sostenible, pues tienes que ir a otro lado. Pero no hay que pensar en Silicon Valley como la meca, porque mucha gente es estrella y no se da cuenta de que en verdad no es todo tan bonito y que para ciertas cosas tiene mucho sentido, probablemente tenga mucho sentido crear tu empresa en España y montar un equipo de ventas allí o simplemente ir de vez en cuando, tener tus inversores allí y hacer un modelo híbrido en el que puedas aprovecharte de lo mejor de los dos mundos. Pero a mucha gente se le olvida. Por cierto, si no veis esta serie, Silicon Valley de HBO es maravillosa y es, aparte de ser súper buena, con súper buenos actores de Lo Pasa Subrén, es bastante realista sobre lo que pasa de verdad en Silicon Valley. Otra cosa es que muchas veces medimos lo que vale una empresa por su propiedad intelectual, por sus patentes, por los productos que pone en el mercado, cuando realmente nos olvidamos de la definición de empresa. Tú vas a la RAE, al diccionario, y el sinónimo de empresa es sociedad. Sociedad implica que es un grupo de personas que se juntan para hacer algo. Yo creo que en una empresa lo más importante es la gente que forma parte del equipo. Al final, tú vas a un inversor, o no solo un inversor, sino alguien que está evaluando un proyecto y lo primero que piensa es qué personas hay al mando. De hecho, es mucho más probable que una idea mediocre con un buen equipo salga adelante, porque ese equipo es capaz de darse cuenta al cabo de dos o tres meses que esa idea no va a ningún lado y crear una idea nueva y llevarla a cabo, que una idea maravillosa con un equipo mediocre, porque al final se la cargan, no va a ningún lado y la cosa pues no sale. Entonces, lo más importante es el equipo. La función más olvidada, denostrada de una empresa que yo pongo en valor totalmente es recursos humanos. Y creo que tener una cultura de empresa y tener una forma de tratar a tus empleados y tratar entre una política de comunicación transparente y con la gente que esté motivada, puede cambiar radicalmente el destino. Mi anterior empresa Blackphone fue una de las mayores oportunidades tiradas a la basura después de haber, o sea, una empresa de 150 millones, una cosa gigantesca, tirada a la basura por equipo, porque era imposible. Tenemos los mejores de los mejores que eran incapaces de sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo y además todo el mundo pues le ponía los ojos como el tío Gilito a dar vueltas con los dólares y entonces no íbamos a ningún lado. Lo más importante es el equipo, crear una cultura potente y eso empieza desde que sois dos personas en una habitación y se aplica a empresas que tienen miles, decenas de miles de empleados y es una cosa que no se nos debe olvidar. Y además, que tiene que ver con esto, muchas veces pensamos, bueno, pues somos tres personas, pues yo soy CMO, yo soy CEO y tú eres CFO, todo el mundo es jefe de todo. Y esto, bueno, pues la tentación que tiene que todo el mundo es presidente en una empresa de tres personas, pero la verdad es que hay que tener un poco más de visión de futuro y es verdad que probablemente uno tenga que ser el CEO y ser como el presidente. Probablemente esa persona dentro de cinco años no sea el CEO porque haya que buscar a alguien que le sustituya en una fase siguiente de la empresa. Pero cuando estás creciendo un poco más, cuando tienes 50 empleados, tienes 100 empleados, dices, bueno, pues no tengo gente de marketing, lo he hecho un poco chapucero, voy a contratar al mejor tío que me pueda permitir de marketing. Entonces, busca a esa gente y entonces caes lo que se llama en el CMO trap, que es contratar al mejor tío de marketing que has visto y le das el título de CMO porque es un tío senior, igual tú todos tienes 30 años en la empresa, ese tío tiene 50 palos, ya tiene bastante, y le doy el título de director de marketing, vicepresidente de marketing. La realidad es que eso es lo peor que puedes hacer porque no le estás dando un incentivo para crecer profesionalmente. Si el tío no encaja, no le puedes poner a alguien encima porque ya no hay nadie más encima, ya tiene el título top. Y al mismo tiempo, oye, pues no pasa nada por darle a esa persona el título de director de marketing que haga su trabajo un año y al año, pues si lo hace bien, pues ya le pones gente por debajo y le haces CMO. Entonces, tener eso en cuenta siempre, eso ya un poco para cuando la empresa va creciendo un poco más, el pedido va creciendo un poco más, contratar jefes no es lo mejor. Lo mejor es contratar gente en medio que pueda evolucionar a puestos directivos en el futuro y no tienes esa restricción. que te puede hundir o te puede crear ineficiencias porque no puedes contratar a un tío. Lo que pasa es que si tú contratas gente A, la gente A, la gente top, contrata gente top. Si contratas gente mediocre, la gente contrata gente más mediocre aún para parecer que no está mediocre. Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando piensas en estas cosas. Luego, bueno, pues mucha gente piensa que la idea es lo más importante. Muchos emprendedores dicen que la idea no importa nada. Yo creo que la idea importa muchísimo, que es una parte esencial porque es la semilla de tu proyecto, pero no es lo más importante y en realidad cuando ves empresas exitosas y ves qué factores han contribuido a su éxito, la idea, pues sí, juega un papel pero juega un papel mucho más importante la ejecución. Es decir, tú en un mundo de 7 mil millones de personas te garantizo que hay más de una que ha tenido tu idea en algún momento de la historia de la humanidad. Ahora bien, la capacidad de tener esa idea, ejecutarla, llevarla a cabo y crear un proyecto innovador sostenible en el tiempo y que esté creando valor en la sociedad es mucho más complicado y probablemente te doy a ti una idea, te doy a ti la misma idea, montáis equipos y llegáis a lugares mucho más distintos, muy diferentes dentro de un año. Entonces el cómo importa más que el qué pero el cuándo es clave y la gente se lo olvida. Hay muchas veces que ser el primero es peor que ser el que llega más tarde en muchos casos en los que alguien se gasta todo el dinero en crear el mercado y luego llega alguien corriendo por detrás a los tres años y se come todo. El cuándo, aunque es algo que es más difícil de controlar, es muy difícil de prever, muchas veces influye más que el qué y el cómo en el éxito de la empresa y es una realidad hay que tenerlo en cuenta. El dinero, curiosamente, es lo que menos y la realidad, obviamente necesitas dinero para poner algo en marcha. Yo no he levantado capital, riesgo, no he levantado dinero de inversores para ninguna de mis empresas, al menos no en los tres, cuatro, primeros años de vida. Hay empresas que lo necesitan, hay veces que para dar un salto adelante necesitas esa inversión externa de alguien que te lo dé, pero la realidad es que cuando tienes mucho dinero en el banco te conviertes en alguien muy bueno en gastar dinero y una empresa es lo contrario, tú tienes que ser muy bueno en generar dinero, no para llevarte los bolsillos sino para poder generar valor y poder crecer y poder mantenerte. Entonces, muchas veces, empresas que tienen menos recursos están obligados a pensar más y a ser mucho más eficientes y la mayoría de emprendedores que de repente, no os lo creéis, pero el 90% de la gente con la que hablan es como Mali, su mayor objetivo en la vida es levantar una ronda de 2, 10, 20 millones y miden su éxito en cuánto dinero han levantado. Es un error garrafal porque estás hipotecando tu futuro, en verdad, levantar dinero en inversión es lo más caro que hay, tú estás dando un 20% o un 30% de tu empresa que es tuya, que es el futuro, a alguien y su experiencia es generar 10 veces más, tú nunca vas a recuperar ese valor. Entonces, cuanto menos des más tarde, mejor, aunque hay veces que para crecer pues hay que hacerlo y hay que hacerlo y no te vas a dar dinero. Suelta un poco rollo, pero bueno, más importante que todo eso aún es el propósito y es porque lo estás haciendo y la realidad de esto es que cuando tú te sientas a contar tu historia, a vender tu producto, sea a tu cliente final, sea a la persona que vas a contratar y quieres enamorarle para que venga a trabajar contigo, sea al inversor que te va a dar dinero, como no estés enamorado de lo que estás haciendo, como no verdaderamente creas en ello, nadie va a dar un duro por ti y nadie está dispuesto a saltar esa barrera de lo desconocido, confiar en ti, ya sea para pagarte y comprar tu producto o para trabajar contigo y dedicarle dos años de tu vida, si no eres tú el primero que cree en ello. ¿Por qué Apple es capaz de venderte un ordenador y al año siguiente venderte un reproductor de música? Bueno, pues Apple no te dice hacemos ordenadores preciosamente diseñados, toma, cómpramelo. Apple dice estamos aquí para cambiar el status quo, estamos aquí porque pensamos diferente, creemos que el diseño es importante en los productos, creemos que todo el mundo está haciendo mal porque no piensan en el diseño, nosotros sí y además hacemos ordenadores, cómprame, y luego al año siguiente y además hacemos reproductores de música y además hacemos teléfonos, ¿te imaginas a Dell que hace ordenadores, que hace buenos ordenadores? Venderte un MP3 o venderte un móvil, pues si es más barato me lo compro pero probablemente no. Es ese componente emocional, ese componente irracional el que hace que la gente tome decisiones si es lo que juega a tu favor cuando eres un pequeñito pero también un grande, tienes que creerte, tienes que confiar en ti mismo y tener propósito, si no, no sale. Otra cosa, eso es un mantra de Google, es que si tú vas a tener el coraje de salir de la nada y hacer un proyecto nuevo, sacar una idea nueva al mercado, seas una empresa grande o seas una empresa pequeña o seas tú, tienes que pensar en hacer las cosas 10 veces mejor que lo que ya hay, no solo un poquito mejor, no un 10%, es 10x, no 10% más, es yo voy a hacer Gmail, voy a hacer el cliente de correo, no lo voy a hacer un poquito mejor que Hotmail porque entonces no me voy a comer un rosco, lo voy a hacer gratis con almacenamiento ilimitado que además crece todos los días y además con un filtro de spam mucho mejor y voy a revolucionar el mercado, voy a hacer algo mucho mejor que lo que ya hay y lo tienes que hacer, no puedes pensar pequeño porque al final estás ofreciendo ese salto cuantitativo, al mismo tiempo no puedes quedarte en los detalles, es decir, si vas a tardar tres semanas más en lanzar tu producto porque no estás seguro si en la tipografía de tu logotipo está todo perfectamente redondeado, oye, pues igual merece la pena lanzar esas tres semanas antes y trabajar durante esas tres semanas en mejorar esa tipografía porque probablemente no te van a comprar más o mejor, hay otros casos en los que, oye, pues si estás vendiendo, si eres una firma de diseño interior, pues igual quieres tener un logo perfecto y te importan menos otras cosas, pero igual no hay que morir en los detalles, pero también hay que saber aportar valor y hacer cosas suficientemente buenas, no quedarse en la mediocridad. Otra cosa que se oye todo el día que es que en España tenemos mucho miedo al fracaso y no, no hay que tener miedo al fracaso, pues no, fracasar da miedo y especialmente en España cuando si fracasas pues tienes la seguridad social persiguiéndote para pagar hasta la tumba todo lo que debes de no haber pagado de los empleados. Es difícil, por supuesto que da miedo, es normal tener miedo, es lo más normal del mundo porque oye, yo estoy haciendo sacrificios en mi carrera profesional, estoy dejando mi dinero, si tengo familia, estoy casado y tengo dos hijos, pues oye, que igual debería estar currando en vez de hacer esto. Da miedo, pero no puede ser una excusa si tienes un propósito, si estás haciendo cosas, si estás haciendo algo porque crees en ello y no puedes dejar que eso sea un freno. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta que está ahí, que hay momentos que te vas a levantar por la mañana y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Es que no me cuadra. Pero no puedes dejar que ese sentimiento te deje ahí y yo creo que eso es importante, es una característica muy particular de la gente lanzada loca que hace estas cosas, pero yo creo que hace mucho daño decir que no, que no te tiene que dar miedo porque todos somos superhéroes, no, lo somos humanos y hacer cosas arriesgadas pues da miedo, pero bueno, es así, si no, pues bien. Y esta es otra que no sé nunca dónde colarla, pero siempre la cuelo, nunca doy este tipo de charla, pero creo que dormir es productivo, es algo maravilloso, algo que echo de menos ahora mismo por el jet lag, pero es algo importante porque muchas veces, bueno, pues te obsesionas en tu idea, no paras de trabajar, estás meses y meses encerrado, vas a oficinas de startups y lo que tienes es las mesas de trabajo y neveras de Red Bull. Pues sí, lo entiendo porque hay veces que tienes que currar y hay veces que tienes que encerrarte una semana, pero el cerebro humano asimila mucho mejor los conocimientos y sobre todo es mucho más creativo cuando le das lo que necesites, lo que necesitas son siete, ocho, nueve, depende de tu persona, horas de sueño todas las noches. Uno de mis mayores errores fue pegarme tres, cuatro semanas de sprint, que además estaba de exámenes finales de la universidad y con la empresa empantanada y ya estaba medio muerto y justo me llamó una persona clave que hubiese cambiado una oportunidad de negocio increíble para mi empresa entonces Gixxon y llegué al meeting y sé que fui un desastre no llegué ni al 10% de lo que podía haber aportado no tenía esa energía no tenía esa pasión aunque la tenía dentro pero no la podía expresar porque estaba dormido y si no os lo queréis pues hay una empresa que se llama Casper en San Francisco que está por todas partes está haciendo un dineral y lo que hacen son colchones no os lo queráis o sea, queráis o no pero la empresa más sexy que tú vas ahora mismo a todo el metro todos los autobuses todo el aeropuerto de San Francisco está empapelado por esta empresa y todo el mundo está asesinado con los colchones pues no sé por qué pero al parecer si no es productivo para ti al menos es productivo como idea de negocio acabando ya casi con esto dos números súper importantes y son importantes porque tampoco se habla de ellos 15 ¿por qué el 15 es importante? pues es un cálculo muy tonto pero yo creo que cuando tú tú trabajas en algo tienes que dedicarle por lo menos tres años y bueno es algo que dice Jack Ma el fundador de Alibaba pero el primer año es para saber bueno pues para aprender en qué mundo estás pues empieza a trabajar en una inmobiliaria pues hay que empezar a saber de qué va el mercado inmobiliario el segundo para convertirte en bueno en lo que haces realmente ser bueno en lo que haces y el tercero para enseñar a alguien y requiere ese tiempo bueno si tú dividas entre tus 20 años y los 70 a los que te vas a jubilar tienes de media como unas 15 oportunidades de hacer cosas distintas entonces tienes 15 oportunidades para probar durante tres años ideas nuevas locas aleatorias y bueno pues con suerte encontrar la que te gusta y hacer cosas entonces no tengáis miedo en probar no tengáis miedo en fracasar no tengáis miedo en equivocaros porque tenéis muchas oportunidades yo también tengo muchas oportunidades y de hecho lo siguiente quiero hacer no es una empresa quiero trabajar en una gran corporación y ver cómo es eso y luego quiero mudarme a un país perdido y hacer otro tipo de cosas no pasa nada tenemos tiempo y yo creo que cada vez más se valora más 38 38 es la edad media de un emprendedor en un emprendedor de una startup exitosa hay varias métricas que justifican eso pero muchas veces pensamos que hay que tener menos de 30 años y estar en las listas estas de Forbes y estas cosas y todo el mundo tiene que crear la empresa a los 23 años pues no la mayoría de emprendedores la media son 38 significa que hay gente que lo hace muy joven y hay gente que lo hace a los 70 y yo creo que las dos tienen el mismo mérito yo creo que tengo el mismo mérito de haberlo hecho con 15 años que una persona con 60 que tiene ya toda la carrera hecha y no te podía jubilar si se las va a más a vivir y de repente decide crear un nuevo proyecto pues no sé porque quiere arreglar el mercado pues quiere prevenir ataques al corazón y un doctor cardiólogo famoso en Estados Unidos que puede estar jubiladísimo porque gana 2 millones de dólares al año decidió que era una empresa que se llama Cognicor AliveCorp que es una funda del iPhone que te la pones aquí y te puede hacer un SG y prevenir si vas a tener un infarto o no porque le apasiona el tema no necesitaba hacerlo pero la apasiona le fue con 70 años no hay prisa tenéis 15 oportunidades lo podéis hacer antes podéis hacer después igual ocurre ahora igual ocurre dentro de muchos años igual la gente que conocéis ahora hoy en este evento pues no hacéis una empresa mañana pero si trabajáis bien pues igual os juntáis dentro de unos años unas cañas y sale algo también darte cuenta de la suerte que tienes y el privilegio yo creo que bueno yo vengo de una familia normal clase media dos médicos no vienen del mundo de empresa pero tengo la suerte de haber crecido en un país donde he tenido educación he ido a una universidad buena he podido estudiar no he tenido muchas dificultades pero hay que darse cuenta de que mucha gente no tiene eso y la mayoría de gente que tiene exceso en Silicon Valley pues viene de buena familia y viene de privilegio no viene de backgrounds no viene de backgrounds bueno pues de problemas económicos y eso pues crea barreras pero también no tiene que ver con reconocer de donde vienes tiene que ver también con que hay veces que tienes suerte la suerte juega un papel igual vas a una cena a la que igual no ibas a ir pero decides ir y en la cena pues te sientas al lado de una persona que decide escribir un cheque en esa cena que pasa bastante en Silicon Valley pasa bastante pero pasa una vez en tu vida entonces tienes que darte cuenta de esos momentos ser inteligente para decir oye igual no es que mi idea es lo suficientemente buena es que le he caído bien a este tío entonces bueno no voy a confiarme voy a seguir exigiéndome lo mismo que me estaba exigiendo la noche anterior o al contrario oye pues hay veces que tienes una idea buena pero mira pues mala suerte igual al cliente al que le ibas a vender pues no sé acaba de cerrar la cuenta de resultados y no puede contratarse hasta el año que viene pues tienes que darte cuenta del papel que juega la suerte y estar al loro porque existe y hay veces que es lo que determina el éxito o el fracaso y no está en tu control pero está en tu control saber cuándo juega un papel y cuándo no y por último no me hagáis mucho caso porque no hay no hay mapas como digo aquí no creo que haya una fórmula secreta no creo que haya un emprendedor cuya vivencia cuya experiencia podáis copiar yo creo que es una cosa muy personal las cosas que funcionan para mí oye pues hay gente que es capaz de hacerlo sin dormir pues oye genial yo necesito dormir hay gente hay gente que está de acuerdo con una de estas cosas hay gente por la que trabajo todos los días que harían esta presentación al revés tenéis que crear los vuestros y tenéis que bueno pues pues daros cuenta que vuestra situación personal es la vuestra no es la mía no es la del que tenéis al lado y lo que hay que tener claro es que no hay atajos no hay pelotazos los pelotazos tienen que ver con la suerte y con estar en el lugar adecuado en el momento adecuado pero no son sostenibles en el tiempo no es innovar y desde luego no es para los que estamos aquí y probablemente no tenga que ver con vuestra pasión entonces eso aprended tener los ojos abiertos pero tampoco escuchéis demasiado escuchad lo justo quedaos con lo importante probad y repetid y lo último pero esto es mi cosa tonta que me gusta contar aunque no la cuento nunca es que mucha gente hace estas cosas por prestigio porque quiere estar pues eso en la portada del periódico o que salir en el Forbes y que en Facebook te felicite todo el mundo no te da no te lleva a ningún lado tienes que hacer las cosas por aprender por ser bueno en lo que haces y eso te lleva lejos no puedes hacerlo por hacerte rico porque realmente hay formas de hacerte rico mucho más rápida que es trabajar para Goldman Sachs o cualquiera de estas cosas y vender tu alma y entonces o bueno hay gente que le gusta pero lo respeto y es genial pero no lo puedes hacer por el dinero si quieres hacer esto por el dinero hay otras maneras mucho más seguras mucho más fáciles que tener que pegarte la ruleta esta que es crear un proyecto y bueno pues es así no lo puedes hacer por dinero y sobre todo propósito porque si lo haces por hacer por tu carrera profesional por lo bonito que queda en tu currículum pues tampoco te vaya a ningún lejos porque de nuevo si no tienes ese motivo si no tienes ese propósito no vas a poder vender no vas a poder convencer y no te vas a como un rosco entonces vas a acabar donde estás mejor que hagas tu carrera normal y ya está entonces esas tres cosas ser bueno en lo que haces hacerlo por la capacidad de tener autonomía por tener ese control de a dónde quieres ir poder ejecutar tu propósito y poder llegar donde quieres llegar y ya está lo que queráis hablar hay muchas cosas de las que no he hablado hay cosas que igual no habéis entendido hay cosas que igual no me he explicado bien hay cosas que podemos charlar media hora hay cosas que son ahora y hay cosas que son después con las copas pero muchas gracias y para lo que queréis estoy aquí ¿cómo crees que siendo estudiante de telecomunicaciones en la Unión de Telecomunicaciones ha fomentado tu carrera la emprendedora o te ha ayudado de esta manera? vale bueno no has dicho que soy ingeniero de telecomunicaciones pero hay un papel en algún lado que dice que soy ingeniero pero no me lo creo aún varias cosas o sea yo al final estaba haciendo entre empresariales y teleco hice teleco porque estaba haciendo una empresa de móviles y me parecía más o menos relevante saber de lo que estaba hablando lo cual me ha servido bastante aunque no te lo creas para que cuando me la quería meter doblada en la fábrica y decirme que no sé qué antena no sé qué yo sin hacer números pues te da una intuición hay una manera de pensar que en mi caso concreto porque estaba haciendo móviles estudiando telecomunicaciones pues me vino bien otra cosa pero realmente no fue por eso por lo que elegí yo lo elegí por flexibilidad de horarios por la capacidad de tener todo concentrado y poder trabajar por las tardes o por las mañanas y por la oportunidad de irme fuera realmente lo que me permitió eso fue irme a estudiarme el último año en Estados Unidos conseguir un visado y de ahí poderme quedar después yo creo que yo creo que es importante estudiar una carrera hay mucha gente que son dropouts que ponen en valor haber dejado la carrera por el camino yo creo que demuestra que eres capaz de no ser un iniciador ser un acabador mucha gente que inicia muchas cosas yo el primero yo hay proyectos que he iniciado y al final pues no he seguido con ellos y unos han muerto y otros han seguido pero sin mí yo creo que tiene mucho valor empezar algo y demostrar que lo puedes acabar y tener una carrera y en particular en ingeniería pero cualquier carrera demuestra que eres capaz de empezar algo y acabarlo yo creo que eso es lo más para ti y para los demás y luego ya pues si es teleco eres industrial eres diseñador lo que a ti te guste lo que te apetezca hacer yo no me contrataría de ingeniero con total sinceridad porque hay gente que lo hace mejor que yo pero bueno viene bien viene bien para saber cómo contratar un buen ingeniero ¿sí? tengo una pregunta no sé si es muy políticamente correcto preguntar pero has dicho antes que tu empresa que tu empresa acaso porque había gente que no no la de BlackRock porque no se ponían de acuerdo entonces como gente que tenía o sea ¿qué pasó? eso está grabado ¿verdad? pero está en español así que lo puedo decir sí bueno he firmado como chorro cientos mil papeles de que no puedo decir nada no fracaso a ver es muy complicado determinar cuando algo fracasa o no fracasa es nuestro objetivo mi objetivo personal con BlackFone era poner en tu bolsillo un cacharro que vale lo mismo que un iPhone y que está diseñado para proteger tu privacidad la realidad es que como consecuencia de haber hecho eso y que en su momento tuvimos bastante bueno al menos visibilidad no sé si éxito forzamos al resto del mercado a adoptar prácticas que no estaban adoptando entonces ahora mismo te compras un teléfono Android y al menos las directivas bueno esto se puede lo voy a quitar al menos las directivas oficiales de Google te fuerzan a adoptar políticas muy similares a las que nosotros pusimos en marcha con BlackFone entonces en ese sentido la verdad es que los móviles hoy son más seguros de media no es Apple porque no contrabamos Apple pero en general los móviles son más seguros de media gracias a que nosotros existimos en un momento dado por otra parte ¿por qué fracasó? pues muchas razones pero sobre todo egos BlackFone era una joint venture no era una empresa era 50% mi empresa GeeksFone 50% de una empresa americana muy grande famosa que se llama PGP luego se llamaba Silent Circle que es una empresa de seguridad fundada por Phil Zimmerman que es uno de los bueno la empresa era de hecho fundada por Phil Zimmerman que era uno de los Internet Hub of Film uno de los padres de Internet teníamos a 5 Navy Seals que son los marines de las películas uno de ellos con actores en películas que hacen de él teníamos un equipo como de top o sea no sé si os acordáis los móviles Motorola el Hello Moto el V3 ese pues el que hizo la campaña de Hello Moto y el V3 que es el teléfono más vendido de la historia era nuestro CMO Trap bueno contratamos a todos los mejores de todo el vicepresidente de ventas de Black Green y al final era gente que no estaba ahí porque era su pasión los que están ahí porque era su pasión probablemente no tenían la capacidad que tenían que tener de visión de negocio y había mucho dinero los inversores que se trajeron no eran los inversores adecuados no era smart money era money pero no era smart money y bueno pues una combinación de cosas pero era en esencia falta de empatía falta de comunicación la comunicación interna de tu empresa si la gente es transparente y la gente no oculta información si la información fluye eso se refleja en el exterior no solo en la eficiencia que tienes a la hora de trabajar tú internamente sino en cómo transmites de cara al exterior y finalmente porque bueno a pesar de estar en el momento adecuado con la idea adecuada y bueno con financiación el cómo pues no no estaba ahí la parte de ingeniería se hizo muy bien y con suerte porque de hecho la parte de España que era la parte de ingeniería ahora es una empresa nueva que se llama TIPTAP Labs pero el resto pues no y sigue viva han puesto más dinero y se ha reconvertido la empresa en otra cosa pero no queda nadie no queda nadie de los que estaban entonces hay un nuevo equipo y bueno no sé no se van a llegar creo que es más de lo que podía contar pero suficiente para no daros la chapa nada ¿tú crees que el entrenador nace o se hace? yo creo que da igual o sea yo creo que verdaderamente creo que da igual es decir si tú en tu día a día nazcas o te hagas tienes una idea buena que crees que puedes implementar tienes estás un momento de tu vida donde puedes dedicarle tiempo y sea la situación en la que eso sale pues saldrá y luego pues serás mejor o peor yo creo que el hombre orquesta que es capaz de hacer todo no existe o sea el hombre el da vinci el hombre del renacimiento que no existe gente que es muy buena ideando pero luego es muy mala ejecutando cuando pasa de 15 personas la empresa hay gente que es muy buena tomando empresas de 100 personas y escalándolas a 10.000 hay gente que es muy buena la parte de comunicación pero necesita un cofundador que sea mejor la parte de los números es tan variable que creo que no importa tanto lo que sí importa es la actitud y yo creo que no se trata de empezar empresas se trata de tener una actitud emprendedora es decir tener estar abiertos al cambio y fomentarlo y da igual si trabajas en Iberdrola pues no tienes por qué crear una empresa pues trabaja en Iberdrola perfectamente tener ideas y buscar el cambio y mover y muchas veces pensamos que creando una cosa pequeñita nueva estás cambiando el mundo pues no hay muchas empresas que estamos hablando medianas empresas que igual llevan 10-15 años que están en media tasca pero oye ya tienen presencia sus clientes confían en ellos sus proveedores confían en ellos esas empresas tienen mucha posibilidad de hacer cosas y no te digo los gigantes que es verdad que son gigantes se mueven más lento pero con la capacidad de medios con la infraestructura con el dinero que tienen en caja pueden hacer muchísimo más una startup no puede construir un parque eólico en mitad del mar o igual puede pero vamos que es muy complicado dentro de una empresa con carácter de emprendedores puedes hacer mil cosas que igual desde una startup no puedes no sé si creo que no respondí a tu pregunta pero bueno es más o menos ¿sí? Hola, buenas has comentado antes que mientras desarrollas tu proyecto hay momentos que te levantas por la mañana y no sabes qué haces ahí ni por qué seguir adelante ¿tú tenías algo en lo que refugiarte o te recordabas algo para poder tirar para adelante? Sí en particular yo creo que cuando creas una empresa y la empresa crece más allá de tú y tu amigo o tu socio no recomiendo hacer empresas con amigos por cierto no he tenido la experiencia pero creo que las que he visto no suele ser bien pero bueno en el momento que eres más de tú y otra persona hay gente que está poniendo o su dinero o su tiempo o directamente depende de ti que está confiando que está confiando en ti y puede ser tu primer empleado puede ser tu empleado número sus 100 empleados que tienes en la empresa puede ser la gente que se ha gastado 600 euros en un móvil hay mucha gente que que crees una cadena de valor que ya no eres tú entonces tienes una responsabilidad es una responsabilidad con tus empleados porque si mañana se van a la calle yo tengo empleados tenía empleados en GeeksOne que sé que si quebrábamos mañana que estuvimos al borde de quebrar bastantes veces aunque con suerte pues al final salió Blackphone y bien esa persona le iba a costar encontrar trabajo dos o tres años estamos en la crisis y era la única el único sueldo de su familia pues esto es una te crea una responsabilidad o tienes un cliente que te ha gastado 600 euros en un móvil oye pues yo me gasto 600 euros en un móvil y no y se quema pues lo primero que hago es denunciar a la empresa llamarles cabreado yo creo que en mi caso era eso era el hecho de que estábamos en el mundo real con clientes reales desde el minuto cero y bueno de hecho lo mejor que te puede pasar es un cliente cabreado bueno mejor es un cliente contento que te compra muchas cosas pero lo siguiente mejor es un cliente cabreado porque es el cliente que ha confiado en ti y además no solo ha confiado en ti sino que gasta su tiempo en quejarse porque quiere que mejore la cosa entonces bueno lo está gastando aún más tiempo del que había pensado este tipo de cosas yo creo que era la que al final te empujan y tienes esa inercia yo quería saber si por el tema de haber empezado tan joven y todo esto si alguna vez te ha costado más por esto o sea si has sido un handicap a la hora de vender tu idea y que la gente confiera en ti y si no has ido como como has conseguido vencer esa barrera y que un tío de 50 años o año si bueno si no no tienes razón y como he dicho antes yo creo que no tiene no creo que tenga más o menos mérito yo creo que cuando tienes 15, 20, 25 años las condiciones son distintas que cuando tienes 45 en un caso pues desde esa juventud que nadie te respeta o al menos no tienes eso preconcebido si se presenta una persona de 65 años pues por defecto ya piensas que tiene una una a carrera y tiene un expertise ¿no? normalmente al menos en mi caso personal cuando hablas y la gente ve que tienes un mínimo de idea de lo que estás hablando aunque a veces no lo tenía pero bueno lo parece eso ya te da o sea tienes que ganarte tu credibilidad igual no empiezas aquí empiezas aquí pero bueno yo creo que te la ganas y te la puedes ganar si he tenido situaciones surrealistas por ejemplo estamos vendiendo esto hace dos años vendíamos a la agencia básicamente los espías surcoreanos la KSA que es la agencia de seguridad de Corea del Sur claro yo me presento a una reunión solo con un general de dos estrellas en Corea del Sur y bueno empezamos a hablar del inglés tal no sé qué y en un momento dado me dice oye ¿cuándo viene tu jefe? y yo pues si vas a comprar o me compras a mí o no le compras a nadie porque estoy yo solo entonces sí que te pasa es común pero yo creo que te lo puedes ganar y te lo ganas pues currando duro con pasión y sabiendo lo que haces estábamos micrófono de lado a lado está bien a ver yo sé que nadie es adivinado ¿vale? pero tú por tus circunstancias y por tu por tu por el ámbito en el que desenvuelves ahora creo que puede ser el futuro mejor que nosotros vale esta pregunta es para que te explayes en el campo el ámbito en el que tú quieras ¿cómo ves el futuro dentro de 15 años? en el ámbito sexual que tú quieras vale no creo que pueda haber el futuro pero he hablado con bastantes personas que creo que se les da bastante bien entonces puedo tratar de compartir lo que esas personas me cuentan y yo me creo y yo creo que bueno todo se resume en que estamos inmersos ya sin darnos cuenta en lo que se llama la cuarta revolución industrial bueno se llama lo llama el foro económico mundial pero bueno la cuarta revolución industrial que no es la tercera la primera bueno ya sabéis el vapor la automatización y la tercera fue la digitalización el mundo de internet estamos en un paso más allá y por primera vez no es una tecnología son muchas tecnologías que están apareciendo a la vez que están relacionadas unas con las otras es decir que hay una interacción entre ellas y que además está ocurriendo mucho más rápido de lo que nadie pensaba y es pues la capacidad de editar la genética en el computamiento de las células en seres vivos es impresión en 3D es inteligencia artificial aunque inteligencia artificial es un nombre muy malo porque es con CRISPR K7 no me sale así puedes ahora mismo de manera muy barata con un ordenador en un laboratorio programar un virus que en tu cuerpo pues hace cambios y magia sí magia literalmente pues es muy barato además es que no es está en desarrollo está en investigación pero es una cosa que hace 5 años 10 años pues no nadie se lo ha imaginado y esto tienes que preguntar a alguien que sepa de lo que está hablando no yo pero tienes una combinación de esto inteligencia artificial que es un nombre muy malo pero es algo que está ya afectándonos va a cambiar todo que es Big Data ya lo sabéis Machine Learning lenguaje natural reconocimiento de imágenes y vídeo tienes un montón de tecnologías que están llegando robótica a la vez muy rápido y están transformando toda la sociedad entonces vas a ver que bueno no se trata de tener miedo a la tecnología la tecnología por eso es tecnología porque nos hace mejores no nos sustituyen no va a haber robots que nos sustituyan son herramientas que si las usamos bien nos van a ayudar a ser más eficientes que de esto se trata pero van a transformar cómo funciona una fábrica van a transformar cómo es tu día a día en casa van a transformar nosotros van a optimizar cosas como el consumo eléctrico es capaz de predecir cuando va a haber picos y armonizarlo pues ahorras y es bueno para todos y yo creo que por ahí van las cosas no va a ser un campo en concreto va a ser la aplicación de la impresión en 3D a la medicina probablemente no tú fabricándote en casa cosas o sí no lo sé o va a ser la aplicación de no sé el reconocimiento visual en la seguridad entonces vas a tener policías que lo estábamos hablando antes policías que automáticamente van por la calle lleva una cámara y reconoce se aliguen en el fichero que está en busca y captura y le pillan pero al mismo tiempo también se está desarrollando armamento que es capaz de una ametralladora automática que es capaz de detectar targets y esta tecnología que está ya disponible que probablemente en Europa y Estados Unidos vamos a parar pero que hay países del mundo que la están desarrollando porque está ahí va a crear dilemas morales que no nos habíamos planteado sobre todo en ética y como programas ética en una máquina que es eso de programas si no sabemos nosotros mismos cómo vamos a programarlo en un cacharro pero al mismo tiempo va a permitir muchas más cosas y está aquí ya no hay que esperar mucho estas cosas en 1, 2, 3 años lo vas a ver por todos lados y van a transformar sobre todo cómo funcionan las empresas por dentro más de lo que van a transformar tu vida diaria la van a transformar tu vida diaria pero dentro de igual 10 años de manera que tú vas a poder ver en las empresas y en los procesos industriales hoy y si quieres buscar eso buscas cuarta revolución industrial y ves hay bastantes cosas bueno espera se va con trampa no, no, no pero sobre los dos temas que has comentado también se me oye bien con micro mejor pero te graban con el micro vale sobre los temas que has comentado esos 12 12 más el secreto has hablado de equipo interesantísimo pero ya que hay un montón de potenciales emprendedores me parecería interesante que nos hablas del mercado la importancia del mercado a la hora de de montar algo y en particular tu visión sobre puede un buen equipo vencer a un mal mercado o como como hacer una valoración de un mercado antes de enfargarse en él no sé por qué la ves al micro pero hace preguntas difíciles es verdad yo cuando hablo del qué cuando hablo de la idea dentro de la idea incluyo el hecho de que haya alguien o sea que esa idea sirva a alguien y el mercado es decir el mercado al final es quién va a comprar tu producto muchas veces el que usa tu producto no es el que lo compra les trataba el ejemplo también a un equipo antes los juguetes lo usa el chaval pero lo compran los padres los coches de gama media sobre todo y familiares los compran los padres pero la decisión lo toma los chavales los anuncios de televisión están hechos para los chavales de entre 8 y 16 años que al padre le da igual el monovolumen todos son feos este o este pero dice este porque vela un centro de Citroën y ese es el que le gusta y los chavales convencen a los padres hay que identificar eso yo creo que en cuanto a un buen emprendedor puede vencer un mal mercado es timing al final es el cuándo y yo creo que parte de ser buen emprendedor es ser capaz de predecir con un mínimo de certidumbre que nunca es perfecta cuándo es el momento perfecto para entrar yo creo que se pueden ganar se pueden abrir mercados hay mercados pues no sé que hablamos antes de los colchones quien se puede imaginar que una empresa que vale no sé cuánto vale Casper pero vamos vale muchos millones de euros de repente puede puede empezar a competir contra Picolín pues yo no o sea hay un mercado establecido con su canal de ventas que en el que todo el mundo nadie se preocupa además una persona compra un colchón cada 10 años como poco aunque hay que cambiarlo cada 10 años y es algo en el que tú no te planteas pero bueno oye la gente con ganas yo pues voy a vender a emprendedores y gente rica colchones a 800 euros pues vale no lo sé yo creo que una empresa potente con recursos tiene más posibilidades de vencer a un mal mercado que un emprendedor con menos porque hay veces que tienes que educar al mercado en nuestro caso de Blackphone pues al principio queríamos vender privacidad a todo el mundo y luego nos dimos cuenta que no que había que vender privacidad a los actores que les habían robado las fotos que se pasan entre ellos o a los board members de una empresa y que educar a la persona del día a día que tú en tu móvil pues no pues es que tienes tu vida en tu móvil y si te roban algo pues es grave pues es muy complicado estamos tres años antes entonces no tenemos los recursos para hacerlo probablemente esto que acabo de decir de que una gran empresa tiene más posibilidades es algo de lo que me arrepienta dentro de cinco años y en otra charla diga lo contrario pero vamos creo que es caso por caso y que es muy difícil estimar pero desde luego luchar contra el mercado es bastante complicado puede ser innovador puedes llegar en el momento concreto y romperlo pero sobre todo y esto es una cosa si veis un mercado en el que haya muchas empresas grandes ninguna empresa mediana o startup ya crecidita y ninguna startup pequeña ojo porque puede ser o una oportunidad fantástica que nadie ha visto aún o más probablemente algo donde nadie se quiere meter si veis muchas startups pequeñas nadie por la mitad ya crecito y ya le grande a por ello porque parece que hay oportunidad y no os fijéis en la competencia hacer lo mejor que podáis con vuestras ideas igual pues sois los que los que subís lo que tenéis que evitar a toda costa son los casos donde tienes empresas grandes empresas pequeñas pegándose y luego empresas en la mitad que ya tienen recursos pero tienen la mentalidad y la agilidad de una startup donde no vas a poder competir ahora se pueden hacer unos cascos de realidad virtual pues tarde lo siento hace dos años pues igual sí pero ya compites contra Oculus que lo compró Facebook o compites contra las HoloLens de Microsoft o compites contra muchas cosas que están ahí y no vas a vencer tienes que ver un poco el resto de actores y actuar en consecuencia de hacer tu apuesta ¿te vale? ¿estás de acuerdo? ¿cuál es el framework de los medianos con mentalidad de startup y tamaño relevante y financiación infinita? sí sí eso es cuando digo tamaño mediano es eso startup pues igual startup que igual son mil empleados pero bueno que no tienen igual tienen cinco años de vida y tienen un poco más de agilidad ya ya os he aburrido bien ok bueno yo sigo aquí esta mañana duermo aquí así que sí has hablado antes de una buena pregunta del futuro también y aquí hay un público evidentemente universitario ¿qué papel crees que ves que jugarían o van a jugar las universidades o más concretamente los jóvenes universitarios en ese futuro que se está creando y en el que por ejemplo a día de hoy hay una cátedra de industria conectada en la universidad de comillas con empresas del sector eléctrico entre ellas entonces ¿cómo encajan los jóvenes dentro de ese futuro? yo creo que montar una montar una empresa y hacer algo con tecnología digital o no era algo que era bastante complicado en los 80 menos complicado en los 90 la brujeros.com ya se volvió cualquiera en su habitación con dos amigos podía tal con el cloud pues aún más barato porque no tenías que comprar servidores y yo creo que ahora volvemos otra vez al otro tienes que invertir en seguridad pero no solo en seguridad en infraestructura sino también pues lo que estamos hablando los campos que van a transformar todos son campos bastante complejos es decir yo no puedo montar mañana una empresa que haga lo que hacemos ahora en SNIPS que es lenguaje natural interpretar lenguaje natural entender una conversación entre dos personas sin gente con doctorados y gente con un equipo nosotros somos 50 tíos en París que son todos unos cracks y hace falta ese conocimiento no dos personas que son de servidores web en su habitación pues ese tipo de empresa no lo pueden hacer yo creo que cada vez va a haber más empresas que para su creación requieren pues un nivel de profundidad en un tema correcto muy particular y en eso las universidades pues suelen ser bastante buenas hay muchas particularmente en España que no se les da muy bien conectar lo que están investigando con la realidad hay otras por supuesto investigación básica es importante y no voy a decir que no pero están un poco desconectadas al menos en el horizonte temporal otros países donde lo hacen un poquito mejor pero yo creo que juega un papel importante por la profundidad de conocimiento por el hecho de que es un hub un hub que proporciona seguridad permite a alguien investigar y hacer spin-offs sin riesgo económico bueno si estás haciendo tu doctorado o tu máster estás un poco aislado del mundo exterior y cuando tienes llamadura a tu vida puedes salir y bueno yo creo que jugar un papel más no creo que no creo que vayan a perder importancia igual sí que se va a transformar su rol igual las otris pues otris oficina de transferencia de conocimiento o algo así pues igual eso hay que darle una vueltecilla en un error aquí en España pero sí va de eso una última pregunta no pues a vosotros si quieres ir para hacer la otra nada más que saber por la charla a vosotros y un poco en línea con lo que estás comentando estamos en la sede española pero con presencia y visión global tú conoces diferentes ecosistemas de innovación en el mundo ¿qué más podríamos hacer en España? y lo digo por cada uno de nosotros no solo a nivel de las grandes o tal para que realmente se convierta en un poco que atraiga a tal vendernos es que a ver a ver se vive muy bien en España y es una tontería pero vamos es que San Francisco es bastante coñazo perdón no es que ya no hay mucho que hacer es que a partir de las 6 de la tarde la gente no hace cosas entonces el clima o sea hay muchas cosas que tenemos que ofrecer más allá de la imagen de turismo y demás que no vendemos y tenemos un talento universitario oye ningún ingeniero español tiene nada que envidiar a un ingeniero de Silicon Valley yo hice 3 años en España en Icaí y fui a Santa Clara University que es una universidad muy buena no es Stanford pero es muy buena en la bahía en San Francisco y oye no me lo ocurre mucho y las mis notas de Icaí que eran de bueno pues lo que son las notas de Icaí que son bien pues se notaba o sea tenemos talento tenemos los ingredientes yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en nosotros por salir fuera conocer y volver y las empresas tienen que hacer ese esfuerzo por rotar no solo a los empleados dentro de sus departamentos sino también en sus geografías y hacerles trabajar con equipos diferentes y luego dar oportunidades para volver que sean interesantes y al mismo tiempo atraer gente de fuera gente de Semana la gente viene y yo me preguntan ¿de dónde eres? tal y yo pues de yo soy de Córdoba aunque no lo parezca pero bueno de Madrid ¿y qué haces aquí? si yo fui una semana hace dos años y no me quería volver pues eso tenemos que ser capaces de capturar eso como gobierno como nosotros embajadores cuando viajamos y como empresas como Iberdrola que están a Van Grie en Estados Unidos es una presencia en muchos países y es ese valor que tenemos que explotar no tengo más respuesta yo creo que el pitch está sirvido para que todos aprendan a saber de los preguntas y lo que queráis bueno hoy y mañana pero por email por Facebook por lo que queráis si no respondo me lo decís otra vez y seguramente la segunda sí porque me despisto hay una más es que no hay que imitar no hay que imitar por eso decía que Silicon Valley no es la meca no hay que imitar a otros hay que ser capaces de ver nuestras en que somos buenos y explotarlo a veces es un cambio tonto es decir yo cuando voy al súper en California voy a comprar mi aceite de oliva porque lo otro no es aceite y lo que veo es aceite italiano en un envase de cristal que pone packed in Italy y luego lo pones por detrás y pone muy pequeñito pone que viene de Turquía de España de Grecia y todo mezclado es la botella de cristal no es hacer mejor aceite yo creo que nos bueno tenemos que hacer un esfuerzo es muy difícil es una cosa que se dice mucho tenemos que vendernos más pero yo creo que es confiar en nuestro valor en que podemos aportar no ser tan críticos con nosotros mismos que muchas veces somos muy agoreros y cuando somos agoreros yo soy el primero que a veces tengo una actitud muy negativa eso transpira un poco más de confianza y bueno pues eso salir ser embajadores no esperar a que vengan sino salir nosotros y cuanto más intercambios cuanto más expones pues más morrías y crear casos de éxito de éxito y publicitarlos es decir nadie poca gente sabe que hay un BuyBip que lo compró Amazon poca gente sabe que hay un TicketBeast que es una empresa que vende tickets en Japón de conciertos estaba en Taiwán hace tres años y quería un concierto y lo tuve que comprar en TicketBeast que es una empresa española en Taiwán no damos a conocer nuestros éxitos agregamos mucho nuestros fracasos aprendamos de eso no es tan difícil no hay que cambiar tanto simplemente balancear un poco la ecuación otros lo hacen mejor y se venden bien no tenemos un Hollywood que pueda proyectar es vender películas por todo el mundo no tenemos no sé no tenemos hay cosas que no tenemos bueno hay cosas que no tenemos no podemos exportar esa imagen como puede hacer Estados Unidos cuentan con esa ventaja pero tenemos otras cosas ahora sí muchísimas gracias cabrón fuerte aplausos gracias y ahora sí bueno felicitar una vez más además de este aplauso porque Javier ha venido desde San Francisco literalmente para este evento y esto ha sido gracias a que Iberdrola ha podido traer a Javier además encajando agendas con viajes con vuelos o sea que ha sido una auténtica gesta traer a Javier y que vosotros hayáis podido disfrutarle hoy y espero que se podía apreciar mucho y además no solamente ha venido a racharse sino que se ha quedado todo el día y estará también el día de mañana porque además va a ser jurado dentro de las operaciones que haremos de nuestro libro Gracias.